¿Sabes cuánto cobra Amazon de gastos de envío? Pues si no lo sabes, deberías de ver esto antes de comprar ningún producto en Amazon. Si estás empezando en esto de las compras online y quieres saber cómo comprar por internet, si hay que pagar envío, cuánto se paga en los mismos o cuánto cuestan los gastos de envío en cada producto, aquí te lo contamos ya que Amazon es una de las webs más repletas con más diferentes productos, más diferentes vendedores y muchísimas variedades sobre cada cosa. Pues te voy a estar diciendo varias formas diferentes y la que más me gusta es la última que os voy a enseñar, es la que más me gusta con mucha diferencia, de cómo ver cuánto me va a cobrar Amazon por envío. Para empezar nos vamos a ir a la página oficial de Amazon, a la página de inicio, y antes de buscar ningún producto nos vamos a ir aquí abajo del todo de Amazon, de la página principal. Aquí abajo, aquí a la derecha donde pone necesitas ayuda, hay un apartado que pone tarifas y políticas de envío. Vamos a hacer clic ahí, en tarifas y políticas de envío. En mi caso, envíos a España, dependiendo de la zona en que tú vivas, en el país en el que estés, te pondrá envíos a tu país. Es decir, si vivís en América, pues te pondrá envíos a Estados Unidos. Si vivís en Alemania, te pondrá envíos a Alemania. En mi caso, dentro de envíos a España tengo dos opciones. Yo sé, porque vivo aquí, que es esta, España peninsular e Islas Baleares. Vamos a hacer clic ahí, y dentro de tarifas y opciones de envío, tenemos varias opciones más. Por ejemplo, en entrega hoy, si hacemos clic aquí donde pone entrega hoy, ¿qué significa entrega hoy? Que te envía el producto Amazon antes de 24 horas. Es decir, si lo compararas hoy, lo tendrías antes de mañana a estas horas. El precio para esta tarifa, para este tipo de envío, es de 6,99 euros. Por lo menos, es lo que me cuesta aquí, en España. En tu país, quizás puede ser más, o quizás puede ser menos, dependiendo de donde estés. Con Amazon Prime, 1,99. ¿Qué es Amazon Prime? De momento no vamos a hablar de Prime. Es algo de pago. Tienes un pago que tienes que pagar mensualmente una cuota por unas ventajas que Amazon te da. ¿Te interesan? ¿No te interesan? Va a depender de tus criterios y de tus necesidades, pero esto lo haremos en otro vídeo. Así que si quieres ver ese vídeo, te suscribes, me dejas un like y me dejas en los comentarios. Quiero ese vídeo. Si volvemos para arriba, tienes muchas opciones de envío. Simplemente deberás de ir haciendo clic en cada una de ellas y viendo la que más te interese. Pero además de estas tarifas y estas opciones de envío, hay otra forma que es la que yo más uso, la más cómoda, la más sencilla y la que más me gusta de usar. Vamos a volver a la página de inicio de Amazon. Amazon, si nos vamos aquí y hacemos un clic encima de Amazon, ya siempre nos lleva a la página de inicio. Este map, esta forma es la que más uso. Simplemente habría que poner aquí, imaginaos, fundas para teléfonos móviles. Y lo primero que nos aparece, por supuesto, es aquí arriba, estos tres productos, lo de Prime, Prime, Prime. Amazon quiere que pagues esa cuota mensual, pero que de momento no nos interesa. Vamos a bajar un poquito más. Y lo siguiente es que ponen es patrocinado a alguien, algún vendedor dentro de Amazon, ya que Amazon es una web, pero dentro de Amazon hay muchos vendedores diferentes. Y cada vendedor tiene sus productos. Y estos vendedores están pagando para que aparezcan aquí. Porque lo sé, por esto. Patrocinado, patrocinado, patrocinado. De momento tampoco nos va a interesar esto. Y vamos a bajar un poquito más. Y aquí ya vemos los productos reales, los que están aquí por méritos propios. Antes de nada, y como dije en el vídeo anterior, estas estrellitas y estos números es en lo primero que te deberías de fijar antes de comprar ningún producto. Antes de hacer clic en este producto, yo lo primero que hago es fijarme en estas estrellas y en estos números. Si no sabes lo que significan abajo en la cajita de la descripción o en el primer comentario que pone fijado, te voy a dejar dos vídeos en los que te explico qué significa esto y por qué es lo más importante que deberías de mirar antes de hacer clic en cualquiera de estos productos. Y si no, también te lo estoy dejando aquí arriba donde estás viendo ahora mismo esta tarjetita. Cómo comprar de forma segura en Amazon. Dicho esto, y debajo del precio del producto que ya tenemos en nuestra mente que queremos comprar, ya te pone justo debajo del precio entrega gratis, entrega gratis, entrega gratis, entrega gratis. Es muy fácil de mirar, simplemente dependiendo de donde tú estés, pues aquí te pondrá entrega gratis, entrega a partir de tantos euros, entrega lo que sea. De todas formas, en caso de no ponértelo, porque hay veces que no te lo pone, simplemente hacemos clic en el producto que queramos y lo mismo, pues justo aquí a la derecha, donde vemos 11.97, ya te pone entrega gratis. Dependiendo de cada producto, aquí te va a poner el precio que te van a cobrar o lo que sea en tu caso. Si bajamos un poquito más, muy poquito, aquí nos va a aparecer prácticamente en todos los productos, te va a aparecer esto, compara precios en Amazon. Y aquí arriba justo, pues te va a aparecer esto, envío gratis en tu primer pedido o diferentes formas de envío. Simplemente le deberías de hacer clic aquí y elegir la opción de envío que más te interese. O comparas los precios que Amazon te compara automáticamente y le das también clic al que a ti te más te interese. Y una vez que sabemos cuánto nos cuestan los gastos de envío, y una vez que tenemos también el producto seleccionado y todo ok, y ya lo hemos comprado, nos falta una cosa súper importante. ¿En cuánto tiempo no lo tendremos en casa? Esto es muy fácil, simplemente tienes que hacer clic en este vídeo que te estoy dejando y ahí te explico cuánto tiempo te tarda el producto en llegar a casa. Suscríbete, si no lo estás, me dejas un like y me dejas en los comentarios cualquier duda. Nos vemos pronto.